Bueno, pues en este vídeo vamos a echar un primer vistazo de la nueva línea C1 de cercanías Valencia creada por Crealex 447. Lo vamos a hacer prestando un servicio entre esta estación del norte y la estación de silla a los mandos de nuestra querida 447. Vamos a abrir por aquí puertas para que suban los viajeros y vámonos a la cabina a ver qué nos espera. Vale, son las 12.01 y nuestra hora de salida es a las 12.03. Así que vamos a ir preparando todo por aquí. Vamos a rearmar el ASFA y vamos a encender el tren tierra. Nuestro número de tren será el 37.691 y canal 66. Listo. Vale, ¿y qué tenemos por allí delante? Este... vale, pues tenemos una señal de salida que al ser baja no se ve muy bien, pero tenemos una indicadora de salida que con ese palo blanco vertical nos está indicando que la señal de salida no está ordenando parada. La señal de salida sí que la vemos un poco y vemos que está en amarillo, así que bueno, está ordenando anuncio de parada. Así que nos está ordenando que a partir de ella circulemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Luego además tenemos aquí una señal indicadora de posición de agujas que está marcando un 30, así que solo nos está recordando que al paso por las agujas de salida circulemos sin exceder de 30. Vale, pues son las 12.02, así que en menos de un minuto salimos. Vamos a centrar por aquí la cámara. Y nada, solo recordar que esta ruta está en proceso de creación y todavía no está disponible para su descarga. En cuanto esté disponible os pondré el enlace por aquí, por el canal. Vale, son las 12.03. Cerramos puertas, nos vamos a la cabina, inversor hacia adelante y nos ponemos en marcha. Vámonos. Vamos a ver si nos ponemos a 30 para ir ya cumpliendo el límite que tendremos en las agujas. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahí está. Vale, tenemos ahí la señal indicadora de salida con el palo blanco. Callamos al hombre muerto. Límite 60 con anuncio a 50. Y ahora al paso por la baliza de la señal tendremos que reconocer la orden de anuncio de parada. Ahí está. Reconocemos anuncio de parada. Y circulamos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Vamos a apurar aquí el límite 30. Siempre hay que apurar los límites. Ahí está. Callamos al hombre muerto. El hombre muerto ya sabéis que se actúa sobre él utilizando un pedal. Por eso no veis nada por aquí. En el anterior vídeo que subí sí que se veía el pedal. Y ya estoy viendo allí la señal siguiente que está en vía libre. Así que no nos detendremos ante ella. Vamos a quitar ya la reducción del foco. Y aquí tenemos el límite 60. Nos lo marcan de nuevo. Así que todo en orden. Eso he quitado la reducción del foco porque ya aquí no molestamos a las cámaras de la estación. Vale, pues venga, límite 60. Pero bueno, preparados para no exceder de 50. Así que ya directamente vamos a circular a 50 y listo. La señal en vía libre. Tenía encima una M. La indicadora de dirección tenía una M. No sé qué destino podría estar marcando. No creo que sea más a NASA. Tiene que ser algo más grande que haya más adelante. Ahora nuestra... Bueno, aquí comienza el límite 50. Y decía, nuestra primera parada será alfafar, luego más a NASA, luego catarroja y luego silla. Catarroja, no sé. Seguramente se pronuncie catarroja. Pero yo no parlo valensía. Así que no lo puedo confirmar. Vale, vamos a apurar el límite 50. Ahí está. Y esa excavadora que está ahí, cuidadito, que le veo un poco despistado. Vale, tenemos por aquí pantallas de proximidad. Por tanto, sabemos que la señal siguiente será una señal avanzada. Supongo que será ya la señal avanzada de alfafar. Supongo. Aquí está la baliza de la señal, segunda pantalla de proximidad. Y la baliza ya nos ha marcado como que la señal está en vía libre. Vamos a tener cuidado aquí con el límite, que veo que ya va un poco más sobrado. A ver, empieza bloqueo automático de vía banalizada. Y tenemos aquí un cartelón que nos dice que es canal 62. Vale, canal 62 y vía libre. Pues venga, pasamos al canal 62. Perfecto. Vamos a centrar por aquí la cámara. Y ojo que tenemos aquí una señal, un cartelón, que nos dice que cerremos parcialmente el regulador al paso por el seccionamiento. Vale, ya lo tenemos cerrado. Así que no hay más que hablar. Y... Bueno, me está sorprendiendo la decoración. Muy guapo. Estoy seguro, sabiendo cómo es el autor, sabiendo cómo es Crealex. Bueno, límite 120 a partir de aquí. Sabiendo cómo es Crealex 447. Estoy seguro de que aquí hay un edificio en construcción. Bien, esto, los que llevéis tiempo en el canal, sabréis que hace tiempo subí un vídeo en esta línea. También creada por este mismo autor. También de Crealex 447. Pero no tiene nada que ver. O sea, aquella antigua línea la borró por completo y empezó de cero. O sea, esto es totalmente nuevo. Vale, tenemos límite 120, pero no quiero ir mucho más deprisa porque tenemos que efectuar parada en el Fafar y tiene que estar ahí delante. Ya veo allí a lo lejos las señales de entrada, creo. Sí, yo creo que son las señales de entrada. Vamos a ir reduciendo nuestra velocidad para detenernos en el andén. Vale, tenemos ahí una señal siguiente en anuncio de parada. Vale, cartelón de canal 66. Vale, ahora cambiamos al canal 66. Callamos al hombre muerto. Vale, no es anuncio de parada, es preanuncio. Sí, es preanuncio de parada. Vale. Preanuncio de parada a 90. Vale, y nos decían que cambiásemos al canal 66. Se nos junta el trabajo, canal 66. Venga. Vale, perfecto. Centramos la cámara de nuevo. Y ahí delante está el andén, ¿no? Ahí delante está el andén. Había también, por cierto, una señal de anuncio de limitación de velocidad máxima a 100. Bien, así que más adelante habrá un límite 100 que respetaremos. Al pasar por la señal en preanuncio de parada... Mira, aquí comienza el límite 100. Al pasar por la señal en preanuncio de parada, habéis visto que he pulsado el aumento. Eso es porque el ASFA nos metía un límite 80 y la señal nos pedía un 90. Y hay un problema y es que en las instrucciones de esta unidad nos dice que el botón de aumento es el block display del teclado. Pero no funciona. Por eso tampoco me funciona a mí este botón. Y por eso tuve un fallo en el vídeo anterior, porque lo pulsé y no subió. Pero es culpa de la unidad, no es culpa del pupitre. Así que nada, hay que pulsarlo a mano, pulsando el teclado. Vale, nos detenemos aquí en alfafar. Y abrimos puertas. Aquí lo tenéis, alfafar. Muy guay. Vale, pues... Viajeros subidos. Cerramos puertas. Y nos ponemos en marcha. Vamos a la cabina. No vaya a haber algo interesante. Como una señal... Vale, teníamos un límite de 155, pero la señal siguiente está en anuncio de parada. Era límite de 155. Esperad, dame un segundo. Que no sé si lo he visto... A ver... Perdona, que ponga el brazo por aquí delante, pero no queda más remedio. Límite 135. Vale, bueno. Aún así no podemos ir a más de 120, así que sin problema. Vale, anuncio de parada. Ahora sí que sí. Lo reconocemos y vemos que tienen el poste... Iba a decir el postil. Mezcla de poste y mástil. Tiene el mástil naranja. Por tanto, sabemos que nos aproximamos a una bifurcación. Creo que será una bifurcación. Aunque no hemos visto que tuviese pantallas de proximidad. Bueno, aquí hay pantallas de proximidad, pero no son de la bifurcación. No sé. Ese mástil naranja... No sé, porque no hemos visto pantallas de proximidad de bifurcación. Y también podría ser un paso a un bloqueo no automático, pero no sé. Bueno, cartelón de anuncio de apeadero. Lo que decía, si fuese un paso a un bloqueo no automático, también habríamos visto pantallas de proximidad. Entonces no lo tengo claro. No lo tengo claro. Vale, hemos pasado por la baliza previa de la siguiente señal, que efectivamente está ordenando parada. Hemos visto la señal anterior en anuncio de parada, en amarillo. Y nos estaba ordenando que circulemos en condición de detenernos ante la señal siguiente. Así que estamos circulando hacia la señal siguiente, preparados para detenernos. Y por supuesto, nos detendremos. Vale, y delante está el apeadero de masa NASA. Vale, apeadero de masa NASA, en el que vemos que hay trenes detenidos. Vale. Esta señal, como tiene una letra P, es permisiva. Por tanto, siguiendo la nueva actualización del reglamento, una vez detenidos, si no dejase de ordenar parada, pues emprenderíamos la marcha. Con marcha a la vista, sin exceder de 40. Pero, bueno, vamos a esperar. Son I-13. Si I-16 sigue marcando rojo, pues avanzamos. Pero es que tampoco podemos avanzar mucho porque está ahí delante ese tren detenido. No sé a qué estamos esperando. No sé si habrán tenido algún problema o qué estará pasando por ahí. ¿Por qué se debería avanzar ya? Debería avanzar. Me da a mí que... Ha habido un problemilla con el escenario. ¡Nieh! Vale, pues voy a hacer un corte que ni os vais a dar cuenta. Y ahora seguimos. Pues, ¿os podéis creer que estaba todo bien? Bueno, todo bien no. Porque este tren de aquí sí que debería haber salido ya. Que eso es lo que me ha despistado. Este tren ha tenido algún problema y por eso está ahí. Pero este otro, que es el que nos afecta, simplemente está haciendo su parada comercial en MasaNasa. Entonces ahora... De hecho creo que ya está saliendo. Sí, ¿no? Sí parece que se está alejando. Sí, sí, sí. Ya está cogiendo velocidad. Pues eso. Ahora en cuanto libere el circuito de vía, se nos debería abrir la señal. Esta señal, que por cierto, es la señal avanzada de Catarroja. Que es nuestra... Es la próxima estación a la que llegaremos. Primero a Peadero de MasaNasa. Y luego la estación de Catarroja. Vale, ahí se nos pone en anuncio de parada. Así que vámonos. Ahora el paso por la baliza. Reconoceremos ese anuncio de parada. Ahí está. Vamos a reducir el foco para no deslumbrar al compañero del tren que tenemos por aquí. Ni a posibles cámaras que pueda haber en la estación. Y aquí, si hubiese marcas de frenado, nos detendríamos en ellas, pero no las va a haber. Así que nos detendremos a final de andén. A ver esa gente que está muy cerca de la vía. Ya sabéis, siempre que esperéis el tren, esperad lejos, lejos del borde. Que no ganáis nada estando cerca. Vais a subir igual. Vale, vamos a apurar a final de andén. Bueno, por ahí. Nos va valiendo. Venga. Abrimos puertas. Y que suban los viajeros. Vamos a poner aquí una cámara más bonita. Ahí, ahí mucho mejor. Y nada, esto es más a NASA. Bastante bonito, la verdad. Muy bien, muy guay. Venga. Cerramos puertas. Próxima parada. Cata roja. Por cierto, la señal de entrada de cata roja que está orden... Mira, se acaba de cambiar. Estaba ordenando parada y acaba de cambiar a anuncio de parada. Vale, ahora tenemos un tema y es que habremos pasado, si no cambia esa señal, si no se nos pone en vía libre, habremos pasado por dos señales consecutivas en anuncio de parada, lo cual nos ordenaría circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de esa segunda señal. Vale, había ahí un límite 140 y esta señal que no parece que tenga intención de cambiar. Vale, pues ahora por estas agujas que hay a continuación, circulamos sin exceder de 30. Ahí está. Bueno, no pasa nada. Ahora, en cuanto el tren haya pasado las agujas, ya podremos ir a más velocidad. Ahí está. Podemos apretarle un poquito hasta llegar al andén de cata roja o cata roya, que entiendo que se dirá en Valencià o en Valencié. Vale, vemos que hay por aquí un andén antiguo más bajo y luego el andén recrecido. Que no solo viene mejor para personas de movilidad reducida, sino que viene bien para todo el mundo tener un andén más alto que haya que escalar menos al tren. Por cierto, reducimos el foco para no deslumbrar de nuevo a cámaras que pueda haber por aquí. Y final de andén para detenernos. Vale, por aquí. Maravilloso. Vale, pues abrimos puertas y que suban los viajeros. Cata roja. Muy guay. Tiene por aquí una vía que parece que está un poco en desuso. Tiene bastante vegetación, aunque bueno, puede ser que sí que se use, no lo sé. Y no sé, parece un sitio guay, ¿no? Está bonito. Vale, pues viajeros subidos. Y nada, próxima parada, silla, que ya es nuestro destino final. Allí ya nos sentaremos y estaremos a gusto. Ponemos ya el foco fuerte. Ojo, ojo. ¿Qué viene de frente? ¿Qué viene de frente? ¿Es una 253 normal? No, es el tren del Mercadona. El tren del Mercadona. Que estamos en Valencia. Estamos en Valencia y aquí vemos el tren del Mercadona. Saludos a Juan desde aquí. Vale, pues nada, señal en vía libre. Y teníamos un límite de 140, aunque aquí incluso tenemos un límite de 160. Así que ya, a darle cañita hasta llegar a la estación de silla. Ojo. Que no sé si... Ah, ya, es que... ¡Qué fuerte! ¡Qué guapo! Vale, es que lo estaba viendo de lejos y digo, hay un apeadero ahí. Y es que parece que es un apeadero en construcción. Es un apeadero en construcción. ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! No sé qué apeadero será. Por aquí con la vegetación parece como un apeadero abandonado, pero entiendo, al ser una construcción moderna, entiendo que es que lo están construyendo. Pero qué guapo, ¿no? ¡Cómo mola! ¡Qué chulo y qué realista se ve también esto! ¡Cómo mola! No sé qué apeadero será, como digo, pero si alguien lo pone en un comentario, lo marco como comentario fijado, para que lo sepa todo el mundo. Venga, volvemos aquí a la cabina. Y mucha vegetación por aquí, ¿eh? Muy guay. Mucha vegetación. Bueno, vamos a apretarle porque hasta 120 todavía tenemos. Recordad que la vía está limitada a 160, pero nuestro... ¡Ojo! Ojo, anuncio de limitación de velocidad máxima a 90, que además supone un cambio significativo de velocidad. Y ojo que tenemos allí la señal siguiente en anuncio de precaución, que ya es la señal avanzada de silla. Esta es la señal avanzada de silla. Que está en anuncio de precaución, por tanto, no se ordena circular sin exceder de 30 al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Eso sí, sabemos que la señal siguiente no va a estar ordenando parada. Pues nada. Vamos a prepararnos. Se nos ha acumulado ahí el trabajo de golpe, porque teníamos el CSV, la limitación de velocidad máxima a 60 con CSV... A 90, perdón. Con CSV. Bueno, ojo, que soy pitoniso. Ahí teníamos una limitación temporal de velocidad máxima. A ver, a ver, a ver. Vamos a pausar. Primero teníamos una limitación de velocidad máxima a 90 que suponía un cambio significativo de velocidad. Y ahora teníamos una limitación temporal de velocidad máxima a 60. He dicho bien la primera. O sea, primero una limitación de velocidad máxima a 90 que suponía cambio significativo de velocidad. Y ahora después una limitación temporal de velocidad máxima a 60 que supone cambio significativo de velocidad. Pero bueno, la verdad es que mucha cosa, mucha cosa y a nosotros nos da un poco igual porque ya venimos con el anuncio de precaución para entrar en silla y ahí ya finalizamos nuestro viaje. Ya estoy viendo por allí al fondo la señal de entrada de silla en anuncio de parada. Lo reconoceremos aquí al paso por esta baliza. Ahí está. Y por las agujas que hay a continuación circularemos sin exceder de 30. Aquí de nuevo una limitación temporal de velocidad máxima que supone un cambio significativo de velocidad. Y aquí comienza el límite 90 que hemos visto ahí atrás. Aquí la señal de entrada de silla en anuncio de parada. Lo reconocemos y por las agujas que hay a continuación circulamos sin exceder de 30. Vamos a reducir el foco de nuevo que ya entramos a la estación. Y ahí delante están esas agujitas que tanto hemos ansiado. Aquí hay una indicadora de dirección que nos indica que vamos a vía desviada. Vale, maravilloso. Vamos a apurar un poco el límite de 30 que no podemos retrasar ni nuestro tren ni otros que puedan venir. Alguno que pueda venir de frente o lo que sea. Ahí está. Vale. Y aquí que nos van a desviar hacia la derecha. Hacia, si no me equivoco, vía 5 de silla. Vía 5. Llegamos. Llegamos a silla. Maravillosamente bonito todo esto. Muy bien recreado. Y muy guay en general. Esta vía por la que estamos entrando que veo que tampoco se usa mucho. No tiene pinta. Bueno, y por aquí hay una terminal de contenedores enorme. Mirad. Qué guapo. La estación que está ahí a la izquierda. Por tanto, ahora los viajeros van a tener que bajar escaleras o, bueno, o ascensor. Y dar un pequeño paseíto. Y aquí que creo que no va a haber de nuevo marcas de frenado. Así que me sabe mal por los viajeros. Pero vamos a detenernos allí a final de andén. Uf, está muy lejos. Bueno, ahí vale. Al final del andén recrecido, por ejemplo. Que es lo suyo, vamos. Es el andén operativo. Que el otro que está... El andén antiguo está lejísimo. Este que va por ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Que he frenado demasiado. Ah, vale. No, que creo que me ha frenado esto automáticamente. No, si ya... Es que no me reaccionan ya los botones. No puedo callar al hombre muerto ni nada. Ah, que se ha quedado eso sonando. Ah, es que como se ha acabado el escenario no me deja tocar nada. Ay, mira, la flecha. Sí. A ver, ¿y puedo salir fuera? Ah, bien. Menos mal. Vale, bueno. Para ver si puedo echar un último vistazo de silla para que lo veáis. Con su terminal de contenedores. Su ciudad. Aquí. Gente dándose el lote. Pues cosas típicas de silla. Muy guay. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya gustado la línea. Como digo, tanto yo os leo en los comentarios como miráis, se peta esto y todo. Madre mía. Vaya espectáculo. Os leo yo y os leo el autor de la ruta. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.